Hace 205 años, 12 de febrero de 1809, nace Charles Darwin, un hombre que escribió un libro y no lo quería dar a conocer, porque suponía el escándalo que iba a desatar. Y efectivamente, a raíz de su publicación, este naturalista inglés se echó encima a todas las religiones. Decía que todas las especies de seres vivos han evolucionado con el tiempo a partir de un antepasado común, mediante selección nacional. La evolución, aceptada como un hecho por la comunidad científica, habla de que esa teoría de la evolución mediante selección natural no fue considerada como la explicación del proceso evolutivo hasta los años 30's, aunque actualmente constituye la base de la síntesis evolutiva moderna. Sí, le iba a ganar otro científico que tuvo el detalle de escribirle, Wallace, Alfred Wallace. Le escribió a Darwin diciéndole, pues tengo lista esta teoría y tiene tales características. Y pues le contestó Darwin, yo tengo esa teoría lista desde hace 20 años e hice tantos viajes y demás. Y aceptó Wallace darle la primicia a Darwin. Y se hicieron amigos. Pues fíjate que en lo único que le ha fallado, porque ha habido demostraciones muy prácticas de efectivamente cómo funciona la evolución en distintas especies, pero donde no ha podido ser comprobada es en el ser humano. No, yo creo que sí. Sí, se han encontrado numerosos antepasados y etapas intermedias entre el antepasado común, entre el hombre y el chimpancé. Después una serie de hallazgos, pues no muy recientes ya. Está los australopitecos, está el homo habilis, está toda una jerarquía ya muy larga de posibles antepasados y ramificaciones que se dan. El homo habilis, el homo ergaster, prácticamente en cada, primero en cada millón de años y ahora casi en cada 100 mil años hay un antepasado bien identificado del ser humano. Bueno, eso es entre animales. No, del ser humano. Por eso, es entre animales. Y luego, por eso el eslabón perdido no ha sido hallado. Y por eso se piensa que si en otros seres vivos funciona la evolución, ¿cómo entonces llegó el ser humano a convertirse en lo que es derivado del chango? Pero es un mito, eso del eslabón perdido ya no existe. Hay una genealogía que va directa desde el antepasado más simiesco, imaginable, hasta el homo sapiens sapiens actual. El antepasado inmediato era el homo erectus. El homo erectus surge tanto los neandertales como nosotros. Y también ellos tienen el homo, como antepasado, el homo habilis, con otras características. Pero no dejan de ser animales. No, esos ya son seres humanos. El homo erectus es un ser humano. Muy desecuoso. El hombre de Pekín, el hombre de Heidelberg, son seres humanos, ya tienen la capacidad craneal para considerarse humanos. Ya manejaban el fuego, ya manejaban el tallado de rocas. ¿Y por qué siguen enjaulados? ¿Cómo que siguen enjaulados? No. No entiendo. ¿Quiénes están enjaulados? ¿Siguen enjaulados? ¿Todos esos que tú estás mencionando y sus descendientes? ¿El homo habilis? ¿Siguen enjaulados? ¿No está enjaulado, está extinto? ¿O siguen perdidos en la selva? No, 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 no. No existe. No, el homo habilis desde luego fue detectado, ese está el australopiteco afarensis, que es Lucy, del homo habilis, pues se han hallado varios ejemplares, el niño de Taung, del homo erectus, pues están el homo de Heidelberg, el de Pekín. Todos siguen siendo animales. No, ya tienen la capacidad cerebral, ya viven en comunidades, entierran a sus muertos. ¿Y por qué se extinguieron? Pues, simplemente se extinguieron como cualquier otra especie. Porque no dejaron de ser animales. No, 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 también el hombre del Neandertal era ser humano y se extinguió. Todos esos que has mencionado han sido recuperados por la antropología moderna. Claro. Bueno, pero hasta ahí pararon. No se encuentra el punto de liga directa entre el animal y el ser humano. Es que es un error porque no habla de evolución como el hombre que se fue transformando, sino la teoría plana dice del hombre que se fue adaptando. Claro. El organismo que se adapta más rápido gana. Por eso, los demás se extinguieron. No que fueran cambiando, que nos fueran creciendo dedos o que nos fuera cambiando. No, 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 sino que el que se adaptaba más rápido ese superaba a la otra. Por ejemplo, la última otra especie de hombre que convivió con la nuestra fue el hombre de Neandertal y vivía en Europa. Estaba muy bien adaptado a los climas fríos. Entonces, la última oleada que llega, que ya es el Homo sapiens, sí tiene una competencia, sobre todo por medios en toda Europa. Y tenemos en nuestro ADN un porcentaje de ADN del hombre de Neandertal, ya que se ha detectado su ADN, se ha extraído de restos que hay. Entonces, no hay, es un mito lo del eslabón perdido. Ahora, hay un libro que se llama, no sé si es el paso del tiempo en la transformación del mono al hombre, y ahí marcan un paso, un aspecto que es el que marcó esa etapa en la que el mono, por decirlo de uno, pasa a ser hombre. Que es por una cuestión de movimiento en la mano, que era el dedo pulgar oponente a los demás dedos. Que gracias a eso se logra la evolución. ¿Por qué? Porque gracias a ese movimiento el mono empieza, o ese eslabón, esa parte que falta, empieza a hacer utensilios más delicados. Gracias. Como tallar, como elaborar cuchillos, como poder hacer otras tareas que un mono no haría. Entonces, eso es un punto así como que clave que marca la evolución. Es lo que llaman el dedo sabio, que nos brinca. Pero está probado, hay monos que agarran una ramita y le pican al tronco para sacar hormigas, por ejemplo. No es que hayan aprendido a pulir, a hacer herramientas. Desde el momento en que agarraron un palo, brincaron. Cambió una generación. Y no es de que se extinguieron por eso, porque ahí se partieron en dos. Los que agarraron el palo y se siguieron para este lado y los que siguieron sin agarrar el palo. Estos se extinguieron. Pero no es que haya cambiado morfológicamente el hombre, sino que ya estaba así. Pues no me quita a nadie de la mente la idea de que el hombre llegó a través de extraterrestres. Bueno, ¿quieres ver changos? Ahorita vamos al paradero del metro y yo te enseño. ¿Por qué hay changos en los zoológicos? Bueno, pues los que emigraron de Inglaterra a Estados Unidos. No todos los ingleses emigraron a Estados Unidos, no se quedaron allá. Hay un homo que tú no mencionaste, el homosexual. Sí, es el favorito de muchos. El ingeniero docente Jorge Morán dice que soy un ignorante. Pues eso estoy tratando de percibir más luz en mi entendimiento. Y recomienda que lea el libro Lucy, el primer antepasado del paleontólogo, del paleontropólogo. El que tú habías mencionado aquí. No, Licky. Bueno, son Johansson y Licky los que han encontrado los antepasados más claros del nuestro. Es que había un lugar en África que se llama el Gran Cañón o la Gran Ruptura del centro de África, donde están los grandes lagos. Y ahí, al parecer, ahí fueron generándose muchos antepasados nuestros y especies alternas. José Luis Sosa de Niro, de Coacalco, 71 años. Héctor, deja que el ingeniero explique bien. Deja que explique bien y no nos confundas. Pues lo he dejado explicar bien. ¿Lo expliqué a satisfacción? ¿Te he dejado explicar bien? Sí, lo expliqué a satisfacción completa. ¿Quedó usted satisfecho, ingeniero, con su explicación? Yo también. No tengo nada que agregar. No, me quedé muy satisfecho, me quedó muy claro. El ser humano desciende de seres extraterrestres. ¡Tengo contigo! Que llegaron un día y dejaron muestras sorprendentes que no ha podido explicar el ser humano cómo existen ahí. Muestras con piedras y con ilustraciones y adelantos que nunca ha podido explicar el ser humano. ¿Cómo lograron esos avances? No, pero sí hay quien se ha dedicado a explicarlos. Claro, no tienen toda la repercusión que tiene Bondani, que no, gente es así. Pero, claro, todo se ha explicado muy bien, muy claro. Bueno, yo no sé si todo, y además yo creo que Lucy también ya quedó en el pasado. Bueno, se han encontrado muchos más. Porque se han encontrado muchos más, más significativos. Yo pienso que ese libro de Lucy no se... Como Ergaster, que es el hombre trabajador. Gracias. 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 Gracias.